Las partes claves en toda negociación es que podamos establecer una relación, podamos negociar, pero que no necesariamente siempre tengamos que ceder nosotros, obviamente, eso es lo que queremos todos. Entonces, para no ceder, primero no negocies con base en posiciones, negocia en base a los intereses. Déjame que te dé un ejemplo. Ese ejemplo está en el libro. ¿Qué es lo que hablo? Hay que un ejemplo que viene de Boston, del libro del Getting to Yes, de un libro de Harvard, donde ellos explican que dos nenas estaban negociando una naranja. Una encuentra la naranja y una dice, oh, esta naranja es mía. La otra le dice, no, no es tuya, yo soy la hermana mayor, así que la naranja es mía, yo quiero la naranja. No, yo quiero, no, entonces empiezan a discutir cuál es la posición. Yo quiero la naranja y la otra dice, yo quiero la naranja. La posición de ellas era obtener esa naranja, pero vayamos a ver los intereses de ellas, eso es lo importante. Hay que negociar en base a intereses, no en posiciones. Cuando negociamos en base a posiciones, siempre alguien tiene que ceder. Pero entonces analicemos qué pasa con estas nenas. Las nenas, la madre llega y dice, ¿qué pasa? Dice, no, porque yo vi la naranja primera y yo quiero la naranja. Entonces discute y dice, bueno, no más problemas acá. Vamos a mantener la familia en paz. Corta la naranja a la mitad y le da media naranja a una hermana y media naranja a la otra hermana. Entonces una agarra, pela la cáscara y se come la pulpa y tira la cáscara. La otra hermana pela la media naranja, utiliza la cáscara para hacer una tarta, una tarta de naranja y tira la pulpa. Una tiró la cáscara que la otra quería y la otra tiró la pulpa que la otra quería. Entonces, ¿fue una buena negociación dividir toda la mitad? Claramente que no. ¿Por qué? Porque ambas estaban en posiciones. Si esas me dicen dicho, ¿para qué te interesa a vos esta naranja? Yo quiero hacer una tarta. ¿Y qué necesitás vos de la naranja? Necesito la cáscara, únicamente la cáscara. Todo lo demás te lo podés quedar vos. Y le dices, bueno, está bien, yo quiero comer la naranja, quiero la pulpa y el jugo, así que me llevo todo lo demás. Entonces, esa es. Entonces nunca negociemos en base a posiciones. Cuando uno está en posiciones, ¿será que hay que ceder o no hay que ceder? Pero cuando empezamos a entender cuáles los intereses, se producen mejores acuerdos. No ceder requiere trabajo, requiere preparación. Entonces, hay mucha gente que no quiere ceder, pero tampoco se quiere preparar. Y ahí está el gran problema. Hay que prepararse. Separar a las personas del problema. Usted va a estar viendo ahí que las hermanas que estaban viéndose entre ellas como problema. No tenemos que hacer eso. Tenemos que tratar de ver que el problema es la situación, no mi hermana, no mi hermano. ¿No? Trabajar eso. Generar que la posición siempre es ineficiente. Pero, si yo quiero comprender el porqué de tu necesidad, el porqué querés esto, el porqué... Si yo empiezo a trabajar ahí, es cuando mejores objetivos voy a lograr. Otro de los puntos es obtener opciones de mutuo beneficio. Entonces, imagínate si yo digo, bueno, a ver, yo quiero obtener una opción de mutuo beneficio. Bosque de la naranja. ¿Qué parte? La pulpa. Bueno, te lo doy todo de la pulpa, pero te dejame toda la cáscara. Ahí está, mutuo beneficio. Entonces, vemos opciones. La opción, no hay una sola opción. Dividir la naranja. Había otras cosas para dividir, pero no las practicamos. No las practicamos. Cometimos el error de no practicarlos. ¿Por qué? Por falta de preparación. En esto les invito. Bajen este formulario. Este formulario son las 10 preguntas más importantes que tiene todo negociador. Y estas 10 preguntas están en base al método de Harvard. Y vas a ver VARNA, vas a ver un montón de elementos que... Hablaba con un ejecutivo y me decía, sí, pues es que yo no me daba cuenta de que yo analizaba qué alternativas tengo. Pero claro, yo como que me siento que cedo mucho. Y claro, porque no estamos preparándonos bien. Y para no estar cediendo, tenemos que prepararnos mejor. Porque todos nos creemos víctimas cuando cedemos. Pero el tema está en que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos negociando en posiciones, no en los intereses. No descubrimos realmente los intereses. Si no sabemos cómo venderle, cómo persuadir al otro, para que vea que los intereses míos y los de él están aliados, o tenemos que hacer que estén aliados, que estemos trabajando juntos. ¿No cierto? Otra cosa. Cada vez que entramos a discutir en posiciones, discutir en posiciones no tiene criterios objetivos aplicables. Es como que yo soy la mayor y voy y chiste esto y yo soy lo otro. No son criterios objetivos. Y tenemos que insistir en los principios, el método de cargo, insistir en criterios objetivos. Entonces, es peligroso. ¿Y qué peligra? Peligra la relación y peligra tu comunicación con el contraparte. Entonces, hay que despertar acá. Por algo es que el método de cargo es uno de los métodos más utilizados mundialmente y nos ayuda a cómo coordinar. Si bien tiene 30 años, pero es extremadamente útil porque nos ha dado la tecnología de entender dentro de estas discusiones cuáles son las partes que debemos prestar atención o no. Cómo ser las alternativas versus las opciones. Entonces, y además, tenemos que ser amable. Si yo quiero negociar sin ceder, la amabilidad no es una solución, pero el respeto sí es. Y ser amable para entender y para llegar a entender los intereses. No ser amable para decir, ah, bueno, te lo doy. No, no, esa amabilidad no sirve. Pero ser amable, ser respetuoso, para llegar a entender cuáles son los intereses del otro. Obviamente, vos ves el ejemplo, estas dos chicas están enfrentadas. Entonces, la persona que mejor mantenga el respeto es la persona que va a tener más hándicap de poder preguntar a otro. Y debemos preguntar, debemos ir hacia la comprensión de los intereses. La emoción y el arte de negociar. Las emociones debemos utilizarlas en toda negociación para que juegan en nuestro beneficio, para que te beneficien a vos. Por eso, cada vez más, se hace indispensable entender, estudiar y comprender las emociones, no solo las tuyas, pero también qué otras emociones puede traer la contraparte y cómo eso lo puedes usar para mejorar tu negociación. Este es un artículo de la Universidad de Harvard, Harvard Business Review, y quiero compartirlo, yo muestro más o menos, quiero compartirlo con ustedes para que veamos, estudiemos distintos elementos que hacen a todo buen negociador. Como verás, primero te muestro todos estos libros, son todos libros bestsellers, son todos libros que hemos dicho en los másteres de negociación, todos los martes. Así que si no estás inscrito, inscrita ya mismo, inscribite para que veas, porque son una hora, una hora y media, donde explicamos cuáles son los puntos más importantes, cuál tienes que usar, cómo ser una persona que se comunica mejor, persuade mejor, ayuda a los otros, porque eso es, la negociación es fundamental para, no solo para obtener mejores beneficios económicos, pero si no, también para obtener mejores relaciones. Y vamos ya mismo a este artículo, creo que vale la pena, si por ahí les interesa este tema, ¿no es cierto? Tenemos todo hecho un curso, contáctennos, tenemos mucho un curso de los tres artículos más importantes de Harvard, que te ayudan a negociar. Fíjate una cosa, traer el anger, ¿no es cierto? Cuando estás enojado en una negociación, es como tirar una bomba en el proceso. Mucha gente cree que es una buena estrategia hacerte el enojado en la negociación, pero cuidado, eso puede traer problemas, ¿no? Como ser la ansiedad, cuando yo soy muy ansioso, yo estoy trabajando con muchísima ansiedad y estoy tratando de acelerar las cosas. Eso me puede generar que yo obtenga malos resultados porque la ansiedad me puede poner nervioso, ¿no es cierto? No me ayuda a ensayar, no me ayuda a darme cuenta realmente qué es lo que yo estoy negociando. Una de las mejores formas de lograr un buen resultado es justamente trabajemos en la parte de la preparación. Si trabajas en la preparación, si te das cuenta cuáles son las mejores formas, vas a poder obtener mejores resultados. Busca entender siempre, siempre, siempre tu ansiedad. Como experto, cuando uno llega a la mesa, es clave que sepamos, que analicemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando y cómo nosotros podemos darnos cuenta. Fundamental el proceso, seguí el proceso. En mi libro, Nunca temas negociar, te explico perfectamente siete pasos. ¿Cuáles son los siete pasos? Está basado en Harvard, en Wharton, en Yale. ¿Cuáles son esos siete pasos? Para entender, para ir fácil, para comprender, para que la ansiedad no nos ataque. Porque todos tenemos ansiedad. Yo tengo, vos tenés, mis hijos, todo. Todo el mundo tiene ansiedad. El tema es que lo tenemos que hacer que juegue para nuestro beneficio. Es su punto. El segundo punto es manejar la bronca, ¿no es cierto? El anger, la ira. Es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces la contraparte muestra, muestra anger, muestra que está enojado. ¿Por qué? Porque cree, que quiere que la otra persona se atemorice, vea, ¿no es cierto? Pero bueno, pero esto puede ayudar, puede ser bueno, puede ser como una buena amenaza, pero muchas veces te va a jugar en contra. Entonces, lo peor que puedes hacer es tratar de dañar la confianza, tratar de dañar la voluntad de la otra gente. Cuidado con eso. Muchas veces no nos damos cuenta. No es una de las estrategias más recomendables. Nosotros tenemos que manejar esa ira. Tenemos que tratar de lograr buenos acuerdos, pero fundamentalmente que la otra persona se dé cuenta que estamos trabajando. Bueno, mira, The Contraparty Emotion. Esto es mucho más largo. Por eso, si les interesa eso, si te gusta, por favor, contactarnos, porque tenemos un curso donde vemos los tres, ¿no es cierto? Ve que acá hay dos de los artículos, vemos los más importantes. Y es clave el tema de la preparación. Justamente porque la ira, que es un enorme doble filo, la mejor forma de evitarla es con una buena preparación, con un buen entendimiento en todo lo que hacemos nosotros para digerir lo que está pensando la Contraparty y lo que estamos pensando nosotros, cómo lo estamos viviendo. No permitir que se nos vaya de la mano la negociación. Es fundamental cuando nosotros vamos, que utilicemos las emociones y reconozcamos las emociones. Ustedes vieron la parte de inteligencia emocional. Te invito, acá hay varios videos sobre inteligencia emocional. Te va a ayudar muchísimo a trabajar, a darte cuenta, a discernir, a tomar decisiones, porque toda negociación compleja va a necesitar saber qué querés, qué podés ganar y qué podés perder. Y si no lo conoces de antemano, muchas veces el gran problema es que cuando sentimos que estamos perdiendo algo, ahí es cuando nosotros mismos somos los peores, nuestros peores enemigos. El disappointment, la desaprobación, no estar contento con lo que estamos haciendo, con lo que está pasando, esa decepción puede jugar en contra y muchas veces se convierte hasta que nos arrepentimos y hacemos las preguntas erradas en la negociación. Por eso, fíjate cómo acá la autora lo muestra, ¿no es cierto? Y tenemos que tratar de jugar, de que esto juegue a tu favor. Por eso es tan importante las emociones en esto. No te olvides, la emoción, tampoco, yo lo estoy diciendo, el artículo este no está diciendo que tienes que esconderlas, ¿no? Mucha gente cree y hace como una, dice, no, 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 yo voy a esconder, no, esconder las emociones no le ayuda a nadie, tenemos que manejarlas, tenemos que trabajar, que la persona se dé cuenta de que en esta estrategia mía de negociación yo veo, ¿no es cierto?, cómo voy a, ¿no es cierto?, cómo voy a preparar para mí y las cosas que yo tengo que que recordar, es normal sentir ansiedad, ¿no es cierto?, es normal, este, voy a tratar de, de expresar, ¿no es cierto?, esa ansiedad, no, al contrario, voy a tratar de, de que no se den cuenta, ¿no es cierto?, de manejarla, ¿cuáles son las mejores formas de manejarla justamente con la preparación, ¿no?, este, voy a tener, voy a tener cuidado con expresar, ¿no es cierto?, la ira, la que estoy muy enojado, voy a tratar de no hacer amenazas, ¿para qué?, para reducir, ¿no es cierto?, que ambas partes tengan un gusto malo de la negociación, de lo que está pasando y cómo lo estamos viviendo, por eso, le ayudo muchísimo a todos, les recomiendo que trabajen, que vean, acá hay más videos en YouTube, hay más videos sobre las emociones, quería mostrarles este artículo de Harvard porque es fantástico, si les interesa, si quieren ir más de lleno, yo voy, hago todo un review de este artículo en uno de los cursos nuestros y como siempre, les recomiendo, miren lo que es esto, miren todos los libros de acá y sigue, ¿no?, este, son todos libros que estamos trabajando, son todos bestsellers y no, no vemos todo el libro, vemos cuáles son esos seis puntos, siete puntos, cuatro puntos, qué más valor te va a traer para que vos lo puedas implementar, porque yo creo que el conocimiento es una ventaja competitiva, ¿no?, pero cuando tenemos mucho conocimiento pero no lo podemos poner en práctica, es una lástima y eso es lo que yo te invito a que trata de poner en práctica esto que estamos hablando, esto que estamos discutiendo, todos estos libros, la forma práctica está justo aquí en YouTube y es totalmente gratis, estos, estos artículos que yo te estoy mostrando ahora, esos, la, la, el review, no, no es gratis, pero vale la pena si sos una persona y que realmente la negociación va a tener mucha influencia en los resultados, si sos, si es la parte familiar, si es la parte de empresas, si tenés clientes, si trabajas con proveedores, con las partes de recursos humanos, bueno, yo sí te recomiendo en ese caso, sí o sí, manejar mejor, trabajar más en esto, porque vos sabes que tener, tener una ventaja competitiva, al momento de negociar y es clave, ¿no? Es clave, fundamentalmente el tema de las emociones que mucha gente pierde la negociación entera por cometer errores de ira, cometer errores como te decía, de ansiedad, de no entender el proceso, errores de tratar de solucionar todo demasiado rápido y no dejar que el otro digiera, no hacer que el otro se sienta cómodo expresando sus emociones porque nosotros queremos evitar todo, esos son errores que mucha gente no se da cuenta y acá vas a ver el libro, viste, como Just Listen en lo mismo, Influencia de Cialdini, Think Strategically, este libro es fantástico de la Universidad de Yale, va a ver Mindset, lo trabajamos, Getting to Difficult Conversation de Harvard, este es de la Universidad de Los Ángeles, Nunca temas negociar, Peacebook, Friend es de la Universidad de Philadelphia, Friend and Fall, Adam es de Philadelphia, pero bueno, todo esto están, los tenés acá en YouTube, te invito a que los veas y este artículo te recomiendo que que lo que que veas que que siempre tengas presente el tema de las emociones, la ansiedad tuya que te conduzca a malos resultados, cuidado, manejá esa ansiedad, la ira es un arma de doble filos, manejála de forma tal de que no cometas errores, de que moleste, de que hiera, cosas que después no podemos retomarlo, y es más, aunque pegamos disculpas, hay cosas que la gente queda herida, no, decepciones, cómo, cómo trabajar con las decepciones y, no, 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 las emociones, no siempre es algo bueno de ir y, y demostrar, tenemos que trabajar, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser estratégicos, así que, como te digo, no es cierto, Harrow Bean Review hizo este, quería compartirlo con toda la gente del Instituto de Negociación, ustedes saben, nosotros siempre estamos compartiendo y ayudando a nuestra comunidad, el buen negociador negocia para obtener resultados y relaciones, las emociones pueden ser tu peor enemigo, hacerte respetar, cuántas veces, no es cierto, necesitamos trucos psicológicos para hacernos respetar, en toda negociación, es clave, hacernos respetar, en toda discusión que tengamos, aquí en el libro, yo te explico, varias formas de, de que tenemos que hacernos respetar, déjame que yo te voy a dar, tres ideas, y tres formas de, de hacernos respetar, en cualquier reunión, si vos escuchas, estas tres formas, vas a decir, bueno, si yo me mejoro en esto, vas a tener, mucho más impacto, uno es la predecencia, siempre vestite, estate, estate bien, ¿no es cierto?, a otro nivel, si bien, ¿no es cierto?, eso no es, no es determinante en todo, muchas veces, vos sabés que, la gente que te conoce, podés estar cómodo, pero, escuchame una cosa, los primeros cinco segundos, o tres segundos, son los segundos, donde la otra parte, se da cuenta, y hay una interacción, entre ustedes, eso es clave, la presencia, de cómo te vestís, cómo interactuás, este, el perfume que tenés, todo eso, eso, en los primeros segundos, influye muchísimo, otro, otro tema que yo veo, este, y este es muy reconocido, un truco psicológico, es, viste esa gente, que no, no quiere ocupar espacio, que está así, tenés que tener cuidado con eso, tener cuidado, cuando vos no, estás utilizando, el espacio, el contacto físico, y yo sé que ahora estamos con la pandemia, tenemos que tener mucho cuidado, con el contacto físico, pero, el contacto físico, es, es importante, en todas relaciones humanas, tenemos que, aprender a hacerlo, no, una cosa que yo siempre digo, no hagas el contacto, en las zonas centrales, cuidado las zonas centrales, porque, la persona se puede molestar, pero vos podés hacer contacto, en las manos, en el hombro, pero hace, y contactos, ¿verdad? Este contacto, los grandes, todos los grandes negociadores, saben cómo, viste, hacer el contacto, pero, para que, para que haya una interacción, con tus manos, con tu cuerpo, que la persona se dé cuenta, que sea, gentil, que sea bueno, que sea honesto, que sea, gracias, oh, gracias, hace eso, que la parte de comunicación, tuya corporal, te ayude, a comunicar, no dejes que, no creas que solo el lenguaje, siempre la parte corporal, es fantástica, la parte corporal, mucha gente ignora eso, no hacerlo demasiado, ese sería otro consejo, que te doy, en cuanto a la parte física, este, es, es sutil, es captar la atención, de que estás presente, de que estás en tu espacio, y eso te va a ayudar mucho, a que, son trucos psicológicos, que hacen, que las otras personas, te respeten, y yo quiero mostrarte, en el capítulo 14, cuando yo hablo de los guiones, que mucha gente, no entiende los guiones, no, no es que hagamos películas de Hollywood, no, pero muchas negociaciones, deben ser así, si queremos lograr lo que queremos, muchos autores, muchos profesores, hablan, no cierto, de las emociones, pueden ser tus peores enemigos, o muchos dicen, se refieren a las emociones, pero, nadie puede eliminar las emociones, quien puede eliminar, nadie puede eliminar, las emociones no se pueden eliminar, las emociones son parte, de nuestro pensamiento, las emociones son, de, lo justamente, parte de, de nuestra toma de decisión, entonces, yo te voy a dar, un par de secretos, que te van a ayudar, a que las emociones, sean parte tuya, y en esto, vamos a ponerlo, como ejemplo, John Kennedy, donde tuvo que negociar, un conflicto, entre la Unión Soviética, y Estados Unidos, en 1962, 63, donde, los soviéticos, estaban poniendo armamento nuclear, en Cuba, yo te tuve, hubo que removerlo, pero bueno, en mi libro, yo explico, y lo importante de esto, jamás negociamos con miedo, pero jamás temamos negocia, yo lo dijo, John Kennedy, cuando nosotros tenemos miedo, es cuando nosotros, dejamos que nuestras emociones actúen, ¿cuáles son los miedos? Esperá, te voy a decir, un miedo puede ser, a que la persona, que te está dando, que te está explicando, que te está dando, consejos, no sea neutral, eso puede ser un miedo, otro miedo puede ser, que no, no vayas a lograr el acuerdo, eso se transmite en ansiedad, que la empatía, en el libro yo te explico, estratégicamente, si utilizas empatía, estratégicamente, no te vas a poder dar cuenta, de cómo puedes acomodar, distintas cosas, la persona que no utiliza empatía, la persona que no se da cuenta, de que la empatía, tiene muchísimo, para ganar, muchísimo para descubrir, es como si, yo pudiese verte las cartas, como si yo tomé algo, para verte las cartas, para entender, cuál es tu juego, no te olvides nunca, trata de entender, el juego de la contraparte, en mi libro yo te explico, que no tiene nada que ver, este, que el otro me entienda, para lograr un buen acuerdo, lo más importante, es, no es cierto, yo entender al otro, es clave, que, la próxima vez, que estás en una negociación, estudiar, si, no pones como excusa, no puede ser excusa, el tema, el tema de que el otro te grite, no puede ser excusa, que el otro, este, haga trampa, entender a la contraparte, entender a, entender a mi colega, entender a mi hijo, entender a mi, a mi hija, entender a mi señora, entender dónde viene, qué es lo que pasa, es un, es un punto clave, muy, muy importante, para todo negociado, no tenemos que escalar, no escales nunca, lo peor es, vos viste a los chicos, no, por qué le pegaste, por qué él me pegó primero, por qué dijiste, por qué, por qué estás gritando, por qué gritó primero, es, 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 es escalar, tenemos que tratar de siempre, tener cuidado, hasta qué punto uno escala, entonces, hasta qué punto es, y lo mismo le tenemos que decir, cuando estoy negociando, este, me gritó, porque, porque no se dio cuenta, o me gritó, porque quiere ofenderme, me gritó, porque quiere descolocarme, me gritó, porque quiere maltratarme, entonces, hasta qué punto, si yo no comprendo, y yo no puedo superar eso, voy a ser un mal negociador, hay que superar esas partes, hay que, el ego, el ego suele ser, el peor enemigo, si bien, el ego, no sirve para que sea un motor, de fortaleza, de driving, de ir para adelante, cuando estamos en negociación, el ego, muchas veces, es lo peor, es lo peor, porque el ego, no nos permite, pensar claramente, no nos permite, hacer lo que tenemos que hacer, nunca te olvides, que el elemento número uno, en toda negociación, es obtener, lo que estás buscando, no es cierto, sin sacrificar, la relación, en el capítulo 8, yo tuve uno de los principios, que muchos ejecutivos, nos pregunten, y quiero que lo practiques hoy, es como pedir, como tenemos que hacer, y yo porque te digo esto, no, porque te digo que el pedir, que pasaría, si pudieras obtener, una mejor respuesta, tu problema, cambiando la pregunta, porque siempre, siempre estamos, criticando al otro, criticando al héroe, que el héroe no me dio, que este no me dijo esto, que no me, que no me comprende, que no esto, pero que pasaría, si nosotros, podemos controlar, algo en eso, y eso, es como pedir, y como preguntar, quiero mostrarte, estos tres problemas, que la gente tiene, y yo quiero, que vos me digas, si no, cuando vos pedís, cuál es el miedo tuyo, el no, ya lo tenés, el no, es el poder ficticio, de control, del héroe, el héroe es la contraparte, que yo tengo que pensar, que es el héroe, para tratarlo bien, para pensar, utilizar empatía, entonces, si yo trabajo con él, si yo a él le digo, y le dejo que él me diga que no, él cree que está en control, pero yo estoy investigando, que justamente, cuáles son sus objeciones, busca que el otro te diga, que no, entonces empezás, a entender, cuáles son esas objeciones, hay veces que, yo traigo a la mesa, yo sé que, uno de los problemas es tu tiempo, y para eso, bla, 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 yo traigo eso, no, 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 yo no tengo tiempo eso, yo sé que eso, para vos el problema es tu tiempo, pero por eso, hice tal, tal cosa, tal otra, que te va a ayudar, te va a disminuir, y vas a obtener este resultado, y esto, y lo otro, tenés que buscar eso, el segundo punto, un trabajo que hacemos, en los programas nuestros, de negociación, es trabajar sobre el coraje, es trabajar, identificar, identificarse cada uno de nuestros ejecutivos, este, qué es coraje para él, cómo es, de dónde viene, cuáles son los, porque una vez que identificamos eso, es cuando nosotros sabemos, cómo extraer el coraje que necesitamos, para usarlo, creemos que, oh no, no, con el solo hecho, de yo tener una buena oferta, para negociar, es todo, mentira, el coraje, para pedir, es clave, y el tercer punto, que quería compartir, con ustedes, realizar la primera oferta, en el libro, yo explico mucho, sobre realizar la primera oferta, tiene un gran beneficio, de anclear, pero también tiene, problemas, si yo no sé muy bien, cómo hacemos la primera oferta, yo quiero que piense, que medites en eso, realmente yo conozco, todos los elementos, que yo estoy pidiendo, hay otros comparables, yo quiero que, cuando vos estés negociando, por qué esto es clave, cuando vos estés negociando, debemos buscar siempre, un compromiso, que nos ayude a obtener, lo que queremos, no se olviden, de este capítulo, vale muchísimo, vale muchísimo, capítulo 8, y tienen muchos más videos, para entender, y para comprender, cómo pedir, lo que realmente nos merecemos, y no nos olvidemos, yo me quedo, con la primera pregunta, que te hago, es momento, en que empecemos, a cuestionarnos, a nosotros, y dejemos de criticar, a los otros, si critica demasiado, pero no trabajamos, entren a YouTube, busquen, suscríbanse, hay un video, todos los días, para ustedes, no, escriban las preguntas, ahí, vayan, a instituto de negociación, en YouTube, busquen, hashtag, linzoain, no es cierto, o instituto de negociación, van a encontrar videos, suscríbanse, para que les llegue, los nuevos títulos, a ustedes, llega el, 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 el aviso, y lo ignoran, si les ven el título, y no les interesa, lo ignoran, si les ven el título, y les interesa, porque, en este momento, todos los días, hay algo de liderazgo, que estás, negociando, trabajando, esto, no, entonces, si ves que, que te afecta, si vos ves, espera, vi esto, vi en un título, por lo menos, para tener esa idea, porque, la web, es cierto, es fantástica, hay un montón de información, pero, la ventaja, está en saber, a dónde ir a buscar la información, cuando nos hace falta, y a dónde está, no, es cierto, entonces, cuando vos vas, y el canal nuestro, YouTube, es toda información, para liderazgo, errar la preparación, o prepararte, para errarle, ese, es el tema, cuidado, cuidado con la preparación, si quieres ser exitoso, en una negociación, es fundamental, que, tengas la preparación, que utilices la preparación, yo te voy a enseñar, cuáles son los cuatro, puntos claves, de cómo yo me preparo, pero, antes tan quiero dar, esto, lo puedes bajar acá, esta hoja, tiene diez preguntas, fantásticas, para toda preparación, el que no se prepara, es porque, se confía, se confía, y, y confía y dice, eh, bueno, voy a ver lo que ellos quieren, eso no es, un buen negociador, un buen negociador, no va a ver lo que ellos quieren, va a analizar lo que ellos quieren, ¿no es cierto?, y el gran problema de esto, es que, va y dice, esta persona va y dice, lo que él quiere decir, no lo que tiene que decir, entonces, hay una gran diferencia, un negociador que va a un lugar a decir lo que quiere decir, a un negociador que va a decir lo que tiene que decir, ¿no? todos podemos decir lo que queremos, la gente inteligente dice lo que tiene que decir, y ayuda a que las cosas crezcan, si no solucionas este tema, de, de prepararte, de analizar, de estudiar, de tomarte, una reunión con vos mismo, veinte minutos, treinta minutos, y, y contestar estas preguntas, analizar, querés más salario, este, querés negociar una otra posición, cuando uno empieza a prepararse, cuando uno empieza a pensarlo, uno empieza a ver cómo tenemos en la vida, tenemos información e influencia, información en todo lo que nos viene, y creemos que tenemos que hacer, influencia es algo que, yo estoy preparado, lo analicé, lo pensé, lo trabajo, entonces, de ahí es donde viene, cómo yo me puedo familiarizar, con, no es cierto, con la situación, y a medida que yo me familiarizo con la situación, es cuando yo aprendo, acá en mi libro, nunca temas negociar, lo podés conseguir en Amazon, acá que yo te explico, hay un capítulo entero, con todas estas preguntas, todas estas preguntas, las tenés, en Amazon, compra el libro, te va a servir muchísimo, hay más de mil videos, te lo recomiendo, porque eso te va a ayudar, a justamente, ser un mejor negociador, y, el día que vas a dejar de negociar, es el día que te mueras, o sea que es una habilidad, que la vas a llevar a la tumba con vos, acá yo te muestro el proceso, el proceso son siete pasos, que se siguen simples, la preparación no es parte del proceso, la preparación es otro proceso, y hay dos capítulos, que te muestran todo ese proceso, y la preparación no solo, de lo que uno quiere, sino, como voy a hacer preguntas, como voy a preparar emocionalmente, y un montón de cosas, que es interesantísimo verlo, porque, lo hacemos todos los días, vos lo haces todos los días, entonces, no te prepares para errar, prepárate para ganar, ¿no? Y el ganar-ganar, ustedes saben, el ganar-ganar es responsabilidad tuya, vos tenés que lograr el ganar-ganar, el ganar-ganar no es algo de responsabilidad del otro, entonces, ¿quién es? ¿qué es lo que quiere? Cuando yo voy a una negociación, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que me voy a negociar? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Por qué quiere? ¿Sabés qué quiero que vos descubras? ¿Qué dolor tiene? Entre vos y yo, vos pensás, vos vas y resolves un problema, que no te interesa resolverlo, vas y compras algo, porque vos crees que tenés ese problema, pero realmente no te interesa, o vos vas y compras algo, para resolver un problema en tu casa, que es porque te está generando dolor, lo que nos genera dolor, o nos deja dormir, y esto, es ahí donde nosotros sentimos, tengo que resolver esto, no es un dolor, no es que sea dolor, dolor, sino que me viene a la casa, tengo que resolver esto, entonces, eso es lo que yo quiero que vos pienses, ¿con quién querés negociar? Pensa qué dolor tiene, qué problema tiene, por qué tiene esa necesidad, cómo vos podés solucionar, cómo vos podés ser mejor que la competencia, la alternativa de él, sobre alternativas, ustedes vieron el partner, los videos del partner que hay acá, véanlos, las alternativas son importantísimas, trabajar en qué alternativas tengo, es importantísimo, y estudien, yo quiero ser mejor que la alternativa de mi contraparte, yo quiero establecer algo tan bueno, que sea mejor que la alternativa que él tiene, ese es lo que tengo, o si no, trato de empeorar esa alternativa, ¿por qué? Porque yo mejoro la mía, ahí es cuando yo empeoro, no tengo que hacer más nada, entonces, ¿con quién negocio qué es lo que quiere él? Otra cosa, quiero que prestes atención a esto, estudia la relación, ¿qué relación hay? La historia de la relación, ¿qué relación tenés con esa persona? ¿o tuviste? ¿o tu suegro tiene? ¿o tu suegra? ¿o tu hermano? ¿quién? ¿quién tiene relación con esa persona? Fue de la historia, entiende, la suerte viene dada, a través, de las relaciones que tenemos, no te olvides nunca de eso, ¿no? Entonces, es el networking que le hicimos acá en Estados Unidos, entonces, estudia esa parte, ¿cuál es esa parte? Relaciones, estudia, analiza esa historia, fíjate quién es quién, quién es quién, y cómo te puede ayudar, a lo mejor alguien te puede hacer un buen contacto, a lo mejor alguien puede poner unas muy buenas palabras por vos, que eso va a hacer que la persona esté menos defensiva, porque siempre cuando vamos a una negociación, tenemos, como que nos sentimos, este, un poco, ¿no? Es normal, es normal, entonces, veamos, busquemos eso, busquemos trabajar eso, ¿qué es lo que quiere? ¿no es cierto? ¿y qué es lo que yo puedo dar? Es una pregunta que quiero y te la hagas, eso es otro punto, ¿por qué? Porque, lo que él quiere y yo lo que yo puedo dar, es, es algo que, es interesantísimo, que yo me empiece a preparar, que yo sepa, lo que yo puedo dar, lo que yo quiero dar, lo que yo estoy estudiando, y cuando nosotros nos preparamos acá, cuando usted está, cuando estás trabajando en una negociación, en mi libro, yo te muestro, como un buen negociador va, y sabe, y estudia, y analiza, lo que está dispuesto a dar, ¿para qué? Para poder ser ágil, para poder tener dinamismo, y para darse cuenta, en qué momento lo trae a la mesa, en qué momento lo hace, y siempre, 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 vas a pedir algo a cambio, si vos no, si vos no, no pensaste que vas a pedir algo a cambio, cometese el error, y dices, ah no, eso yo te lo doy, y después decís, pucha, ¿por qué no pedí tal cosa? Ahora tengo que ir, y me lo va a cobrar, pero decís, mira, te interesa eso, te interesa esto, el curso que hay acá, secreto, hay un curso secreto acá adentro, esto es verdad, esto es verdad, hay un curso secreto para la gente, que tiene el libro, hay un curso que vale muchísimo, donde te explico bien, donde te llevo de la mano, para que este libro, realmente sea el mejor libro que tengas, entonces, ahí está, entonces, yo estoy dando algo, te estoy dando, te estoy diciendo, entonces, si yo estudio lo que yo voy a dar, sé cómo te lo, cuándo te lo voy a dar, y cómo lo voy a pedir, entonces, analiza eso, qué es lo que yo quiero, y qué puedo dar, ¿no? Este, cuando uno ve, cuando uno lo estudia, antes de estar en la mesa, eso va a hacer que, aparezca justo en el momento, haya por qué, y por qué hablo yo de haya por qué, eso es algo interesantísimo, en la preparación, a mí me gusta jugar cada cosa, cada punto nuevo que yo traigo a la mesa, te digo el por qué, a la persona, cuando vos le des el por qué de algo, ese por qué de ese algo, ayuda a que la persona entienda, y se sienta más a gusto, más cómoda, tenemos que hacer eso, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar que la gente se sienta más a gusto, vea eso, preparándose, ¿por qué? Por las dudas, que lo tengas que tirar en la mesa, para que sea más convincente, y por qué lo das, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás pidiendo tal cosa, porque necesitas esto, porque necesitas lo otro, trabajalo eso también, así que, todo esto, hay más de mil videos que te ayudan, compra el libro en Amazon, ¿no es cierto? Urgente, 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 que te ayude a seguir esto, y entonces, por último, este consejo, ¿qué es lo que no sé? Yo quiero que analices eso, anota, 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 porque la gente que toma nota, ¿no es cierto? Recuerda al 50 al 90%, toma nota, y el 50%, y la gente que toma nota, y pone preguntas, y hace preguntas acá, recuerda el 90%, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que yo no sé? ¿y cómo voy a preguntar eso, lo que yo no sé? Pensá en eso, estudia, ¿qué es lo que no sabes? ¿y cómo vas a preguntar? ¿cómo vas a trabajar en ese no sé? ¿qué preguntas vas a hacer? Acá en el libro tenés más de 110 preguntas, ¿cierto? En un capítulo, lo único que hago es poner preguntas, ¿por qué? Porque a medida que hagas mejores preguntas, la gente te va a ver más inteligente, más interesante, y se va a dar cuenta de que hay algo mágico en vos, ¿no? Que quiere hacer el acuerdo, que tiene seriedad, las preguntas son claves, y te muestro por qué las preguntas son claves, porque a medida que vos haces preguntas, la persona que ve, la persona ve que vos estás interesado en él o en ella, entonces eso, cuando alguien está interesado en vos, ¿qué vos pensás? Oh, esa es una buena persona, ¿o no? Claro, está interesado a mí, es una buena persona, entonces, busca jugar ese juego, hace que la otra persona, y fundamentalmente, fíjate lo que no sabes, y estratégicamente, ¿cómo te vas a, cómo vas a preguntar? Acá, en el libro, está la empática y teoría persuasiva, que son, utilizamos empatía, estratégicamente, ¿para qué? Para preguntar mejor, para preguntar, ¿no es cierto? Poniéndome en los zapatos de la contraparte, entendiendo por qué, entendiendo, sabiendo, ¿qué es lo que está pensando mi héroe? Y cómo yo lo puedo ayudar. Conflicto es esencial para una buena relación. Déjame que te explique, porque a lo mejor parece, parece que no suena bien, pero el conflicto genera y ayuda a la creatividad, el conflicto, ¿no es cierto? Nos ayuda que, bueno, hay distintas ideas, entonces, tenemos que ver, el conflicto nos ayuda a ver distintas perspectivas. Las perspectivas generan, ¿no es cierto?, una ginergia, se generan una integración, nos abre la cabeza a ver y entender otras partes del problema, otras partes de nuestra relación, otras partes de cómo podemos interactuar mejor en la vida. Por ejemplo, mucha gente no cree en esto y mucha gente le escapa al conflicto y lo que eso genera es que se vayan acumulando capas que después, cuando la persona dice, no, esto no me gusta, no me siento bien, es cuando grandes conflictos suceden y hay una quiebra de la relación. Entonces, entonces, busquemos no quebran la relación, busquemos mantener la relación, busquemos mantener la relación con respeto, porque acá está, el tema de conflicto no significa la falta de respeto, no significa ira, ¿no es cierto?, no significa gritos, no significa, el conflicto significa que hay ideas que no están, este, como en el mismo camino. Y déjame que te dé un ejemplo que te va a ayudar a clarificar esto, supongamos un director de una película de cine, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el director? El director lo que quiere es, ¿no es cierto?, es como que hacer una historia, ¿no es cierto?, que sea, que se enganche, que la gente se enganche, la gente entienda, que vea lo que él está comunicando. Por otro lado, ¿no es cierto?, el director es una de las partes, está la parte de diseño, ¿qué es lo que quiere el diseño? Diseño quiere que todo sea hermoso, que tenga esto, que tenga lo otro, o sea, que trae, ¿no es cierto?, el presupuesto de diseño es ilimitado, ¿no?, diseño quiere más, quiere hacerlo todo. Y por otra parte, tiene la parte de finanzas, donde tiene un presupuesto y dice, no, todo con límite, tenemos este presupuesto para este dinero, tenemos esto para actores, tenemos esto, entonces, finanzas tiene. Y por otro lado viene marketing, y marketing dice, no, bueno, necesito, en vez que sea tan larga la historia, que sea corta y que tenga algo que enganche, así yo puedo obtener más clientes, ¿no?, y después viene la parte de los técnicos de efectos especiales, ¿no?, que tenga este efecto, este otro, este otro, este otro, y le meten un montón de efectos. Entonces, cada uno de ellos, todos, están tratando de hacer lo correcto, ¿o no?, están tratando de hacer lo correcto para mejorar, ¿no es cierto?, la dirección en la cual estamos haciendo la película. Pero es eso lo que queremos, imagínate que el director, el director le da la posibilidad, la área es muy larga y todo el mundo se aburriría, el presupuesto no daría, entonces, hay, todo esto genera una interacción de que ambos se van apoyando, ambos se van, si bien cada uno va en distintas direcciones, lo que tenemos que hacer es ir todos en la dirección del acuerdo, todos en la dirección que mejore a todos, no a uno de estos. Y ese es el balance, hay un balance siempre, una parte que dice sí, sí, pero otra parte que dice no en esto. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Es muy importante en toda relación, en toda negociación, en todo momento que estamos interactuando, poder tener ese balance. Ese balance genera grandes relaciones, genera grandes respetos. Y es como, una persona dijo que si, ¿no es cierto?, los días de sol son hermosos, a todos nos gustan los días de sol, pero imagínate que todos, que hubiese únicamente días de sol y nunca hubiese lluvia. Entonces, ¿qué pasaría? Nada crecería. Entonces, tomarlo como ese balance, ¿no?, de que los días de sol son bárbaros, pero necesitamos la lluvia, necesitamos la tormenta, necesitamos refrescar, necesitamos trabajar. Y eso es uno de los grandes temas en esto. Y todas las parejas, todas las relaciones, hay ese desafío. Ese desafío con respeto, con entendimiento, con creatividad, buscando esa sinergia, nos ayuda a crecer. Y eso es lo que tenemos que buscar. La perspectiva de trabajar juntos, ¿no es cierto? Cuatro ojos ven más que dos, ¿o no? Es totalmente cierto. Entonces, busquemos, busquemos ese entendimiento, busquemos trabajar. Y, ¿no es cierto?, hay estudios donde muestran que una negociación que se ha hecho, que se hace en una pareja, ¿no es cierto?, una pareja, al negociar la pareja, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos como conceden demasiado rápido, conceden, dan y dan, ok, bueno, Varo, no, porque vos lo querés, mi amor, no, porque vos lo querés. Entonces, se concede demasiado rápido y no está esa integración, esa discusión que ayuda a que ambos entiendan la posición de por cuál es, ¿no es cierto?, la decisión. Es como que se genera algo muy superficial, ¿por qué? Justamente porque tienen miedo de afectar al otro, de que el otro se sienta mal, de que el otro está cuestionando. Entonces, trabajemos, tratemos de, cuando está eso, digamos, pará, yo no quiero que me malinterpretes, pero si nuestra charla es muy superficial, no voy a poder ser entendido bien. Si yo no te hago buenas preguntas, yo no voy a poder entenderte correctamente. No me tomes las preguntas como que estoy desafiando, tomame las preguntas como que estoy buscando entender más el problema. No, que vos sos el problema, para nada. La persona no es el problema, el problema es el problema, la discusión que tenemos. Déjame entenderla mejor y hagamos preguntas, busquemos en eso. Eso es lo que más nos ayuda, porque si vos ves a dos personas que no se conocen, pueden obtener mejores acuerdos, justamente porque no se conocen, justamente porque no asumen, justamente porque se permiten preguntar y entenderse. Y por ahí, personas que tendrían que lograr mejores acuerdos, que se conocen, que se aman, que tienen un entendimiento, no lo logran porque tienen miedo de llegar a ese punto de conflicto. Y ese punto de conflicto ayuda a todo el mundo a crecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar ese balance, buscar ese balance, entendernos, trabajar en eso. Y fundamentalmente al principio, yo quiero que vos digas, que hables y digas, mira, vi un video, vi un video donde me enseñaron, ¿no? Y mostrarle este video para que entiendas que la idea no es entrar en conflicto, la idea es prepararme para discutir y para ampliar eso. Y en la preparación, te recomiendo, bajá esta hoja, está acá abajo. Esta hoja te va a ayudar muchísimo porque tienen 10 preguntas que ayudan a cualquier persona a negociar mejor. Si tenés mi libro, nunca temas negociar, obviamente, está en mi libro y acá tenés 110 preguntas. No solo te van a ayudar a prepararte, sino te van a ayudar a cómo hacer preguntas. Y cómo decir a la otra persona, mira, comprendo lo que estamos diciendo, pero quiero entender más a ver cómo yo puedo generar mayor valor en esta discusión. ¿Y cómo te sentís? ¿Y por qué vos ves esto? Sin ofender, sin decir, no, no, bueno, vos tenés una cultura diferente. Porque yo lo aprendí un profesor mío en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Él me decía, mira, dice, todo el merger acquisition, la compra entre empresas. Cada vez que vos ves a un CEO decir, esto no resultó el acuerdo por una cuestión de cultura, es porque nadie entendía lo que estaba pasando. Entonces, la cultura no es eso. Lo que hay que entender es cuál es el problema real. Cuando alguien pone de excusa cultura, es porque no saben lo que realmente están hablando. Entonces, no pongamos de excusa la cultura, sino pongamos preguntas, buenas preguntas. Analicemos la pregunta de lo que es y lo que no sería. Entonces, hablemos de cómo que ambas partes puedan tener la libertad de expresarse. El primero es, el conflicto no es malo. Siempre tenemos que entender que el conflicto no es malo cuando podemos mejorar, ¿no es cierto?, la relación, cuando podemos mejorar el dio, el acuerdo, cuando podemos mejorar la sinergia que estamos, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, hay que buscar un balance en la discusión, en el entendimiento. En que hacemos un paso, pero, bueno, nos pusimos de acuerdo en esto, entendemos esto, qué bárbaro. Ahora veo tu postura siempre con esa, con la búsqueda, con la cabeza abierta a la búsqueda. La gente se motiva más, fíjate vos, la gente se motiva más cuando participa del proceso, que cuando no participa. Entonces, siempre tenés que buscar que la persona participe del proceso. Y en eso, te quiero mostrar acá, este es el proceso de negociación, donde tenemos comprender, planear y cerrar. Ahora, siempre que entendamos, comprender, planear y cerrar, que veamos este proceso, que entendamos este proceso, que es la empática y historia persuasiva, que sale, ¿no es cierto?, que se explica acá en Nunca temas negociar, en mi libro, se explica perfectamente. Te va a ayudar mucho a saber que estás en ese proceso, que seguís algo. Entonces, si ambos estamos en ese proceso y no nos preocupamos por el resultado, nos va a ayudar a crecer. Muchas veces el resultado, ¿qué genera? Que genera ansiedad, genera esa posibilidad de que ya mismo quiero ver, ya mismo quiero esto. Pero no, vos estás mucho más avanzado, vos estás viendo que estamos usando el conflicto para crecer, para avanzar. Por ejemplo, toda película tiene conflicto, porque eso es lo que nos atrae. Y si somos parte de la solución, nos atrae mucho más. Entonces, no te olvides, comprender, planear y cerrar. Siempre tenemos que entrar a la mesa de negociación a comprender al otro, a entender con empatía por qué piensa lo que piensa y cómo hace y cómo puedo satisfacer su necesidad. Planear, que planear la propuesta, cómo le voy a pedir y esto, que planeemos un resultado en conjunto. ¿Para qué? Para poder cerrar, para poder cerrar ese resultado que es mejor, que si no hay arreglo, qué nos va a pasar. Y que si yo te quiero, si yo quiero escribir la victoria tuya de que lograste, es algo que te beneficia y que es algo que vas a estar contento. Entonces, siempre trabajemos de esa forma. Y quiero que vayas a ver un video donde yo hablo de la necesidad. Porque esto es clave, entender la necesidad. Porque cuando yo entiendo cómo yo puedo buscar la necesidad de la otra persona, es cuando yo puedo hacer que la otra persona se sienta cómoda. Porque estoy haciendo preguntas, no para herir, no para entrar en conflicto, no para disminuir el poder, la capacidad de la otra persona, sino para entender a la otra persona. Y ahí yo quiero que vos veas cómo utilizamos estratégicamente la empatía. ¿Para qué? Para captar. Entonces, por eso, vámonos ya mismo a ver otro video sobre la necesidad, cómo obtener la necesidad en la empática historia persuasiva. Vamos ya mismo.